MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es En el vídeo que hoy os traemos, vamos a hablar sobre una cuestión de la que usted posiblemente recordará toda su vida. Es un vídeo especial. Desde hace mucho tiempo en Mundo Desconocido ya veníamos hablando sobre la importancia que tenía la inteligencia artificial y las nuevas supercomputadoras que estaban desarrollando. Un dato que nos sorprendió fue que en el año pasado el Club Bilderberg, allí donde se reúnen las personas más poderosas e influyentes del planeta, decidiesen como primer punto tratar la inteligencia artificial. Las resoluciones de ese selecto club son secretas. Sin embargo, en su política de apertura, el Club Bilderberg publicó los temas a tratar, no así sus resoluciones. Y aquel primer punto hacía referencia a la inteligencia artificial. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tanto interés en esa inteligencia artificial? Tal vez todo lo que habíamos contado en Mundo Desconocido sobre la misma, no solo era cierta, sino que quizás se había quedado corto. Y era extraño que en un foro político de estas características, donde prácticamente se discurre o se discute sobre economía y cuestiones sociopolíticas, se tratase un tema como este. Os vamos a contar qué es lo que sucede realmente. Vamos a hablar de la máquina más sofisticada, rápida y compleja que el ser humano ha creado. Una máquina de la que se habla muy poco y debería ser portada de todos los periódicos y medios de comunicación. El nombre de esta máquina es DeWay. Veréis, hablamos de ella porque recientemente ha habido una presentación pública de esta máquina. Y cuando he tenido la oportunidad de ver esta presentación pública me he quedado sencillamente sorprendido de lo que allí se estaba diciendo. Y va mucho más allá de lo que yo esperaba. Se trata de una supercomputadora como jamás se ha creado igual. Existen dos prototipos en el mundo y fueron creados conjuntamente por Google y la NASA, en unas instalaciones situadas en Canadá. Los creadores de esta máquina, al presentarla, hacían una serie de afirmaciones sencillamente asombrosas. E incluso en esas afirmaciones, al final de las mismas, efectuaron tres predicciones, tres profecías. Algo absolutamente extraño. Unos científicos del más alto nivel haciendo esto. De estas tres profecías os vamos a hablar más adelante y os vamos a explicar qué es lo que dijeron. La máquina, para que podáis entender cómo es, es un cubo completamente negro. De grandes dimensiones. Como podéis ver en esta imagen comparativa. En la cual se puede ver a un ser humano y la máquina a un lado. Durante la presentación de esta máquina se decían cosas extrañas. E incluso me atrevería a decir que estaban hablando de manera mística. Era como que los científicos hubiesen descubierto algo. Como que los ingenieros detrás de esta inmensa máquina se hubieran llevado a una gran sorpresa. En la presentación hablaban de cosas tales como universos paralelos. Vida después de la vida. El pecado. Cosas extrañas que casi me atrevería a decir que entraban dentro del terreno religioso. Uno de los ingenieros que contribuyó a la increíble formación de esta supercomputadora dijo lo siguiente. Decía que ni con todo el silicio del planeta y los más potentes procesadores de Intel se podría construir algo como D-Way. También dijo que esta máquina podía construir máquinas inteligentes que ahora mismo no pueden pensar. Hablaba de máquinas que pensasen por ellas mismas. Tan potente es la máquina que se le ha llegado a colocar un increíble sistema de refrigeración que baja su temperatura a los menos 273 grados centígrados. Casi el cero absoluto. La temperatura mucho más fría que la temperatura del universo. Hubo una curiosa frase que me dejó perplejo. Decían que la máquina emitía un rumor similar al latido de un corazón. Eso es lo que comentaban los científicos. Decían que si te acercabas a la máquina lo podías apreciar perfectamente como un latido. Lo que realmente me llegó a sorprender fue cuando afirmaron que al acercarse a la máquina y esto lo decía uno de los principales científicos daba la sensación de que te aproximabas al altar de un extraño dios. Esas fueron sus palabras, literal. Curioso como poco, ¿a qué dios se refieren? ¿Acaso ha entrado un dios dentro de la máquina? ¿Acaso han creado a un dios con esa máquina? El núcleo de esta máquina, su corazón, es un sofisticadísimo chip del tamaño de una uña, de la uña de un dedo pulgar. Y es tan compleja que el presentador, fijaos lo que dijo, afirmó que el idioma inglés no tenía recursos lingüísticos suficientes para poder explicar el funcionamiento de la misma debidamente. Casi nada. Que el idioma era un límite que impedía transmitir los conceptos de su funcionamiento. Hablaba de que como el idioma inglés se había creado hace mucho tiempo no permitía explicarlo correctamente. Y ahora viene algo todavía más sorprendente, si cabe, porque las cosas que allí se dijeron fueron increíbles. Dice que la supercomputadora utiliza una partícula atómica llamada qubit. Y esa partícula está relacionada con universos paralelos. La superposición de varios de estos qubits hacen que su velocidad fuese exponencial. Enorme, tremenda. Cuantos más se superponen, más velocidad tenía aquella máquina. De hecho, en la presentación, decían que en el año 2010 consiguieron una máquina en la que había 128 qubits. Y en el 2012, dos años después, la siguiente máquina tenía 512 qubits y que esa proporción era suficiente como para superar a la primera medio millón de veces. ¿Qué velocidad han conseguido? ¿Qué potencia de máquina? Imaginaos, si os podéis imaginar algo así. Ese enorme cubo negro que alberga la máquina más poderosa del planeta. Vamos a hablar ahora de las tres predicciones que plantearon y que efectuaron directamente al final de la presentación. La primera de las predicciones era la siguiente. Ellos afirmaban que NASA en el año 2018 encontraría un planeta similar a la Tierra que incluso tendría la misma atmósfera y estaría situado a 40 años luz. La segunda profecía decía que en el año 2023 se producirá un increíble descubrimiento en física y cuyas bases de ese gran descubrimiento estarán relacionadas con los universos paralelos. Tal vez indican que se podrá construir una máquina para atravesar ese famoso arco iris, ese otro universo que está solapado con el nuestro. ¿Quiénes viven allí? Vamos con la tercera profecía y según él la más importante. Decía que en el año 2028 ya existirán máquinas inteligentes capaces de hacer cualquier cosa que un ser humano hace. Y voy a recalcar la palabra cualquier cosa, no solo pensar. Serán como usted y como yo. E incluso en aquella presentación mostraron escenas de la película Inteligencia Artificial que muchos de vosotros quizás hayáis visto. Comentaban que todos nuestros ordenadores quedarían en la más absoluta obsolescencia y que debido a que no podemos comprar cada uno de nosotros uno de estos ordenadores cuánticos para nuestras casas, el aparato vale unos 20 millones de dólares, lo que haríamos sería compartir máquinas de este tipo. Supongo que se referirá a que yo compraría un ancho de banda del proceso de esta máquina para tenerlo en mi casa. También comentaba que en Silicon Valley estaban muy preocupados por el futuro debido a que Silicon Valley está basado en los procesadores estándar de toda la vida y esto era una tecnología totalmente revolucionaria que multiplicaba miles sino millones o cientos de millones de veces la capacidad de proceso. Y es curioso porque esta máquina este cubo negro el cubo negro siempre se ha relacionado con un dios Saturno un dios que devoró a sus hijos. Hace tiempo hicimos un vídeo hablando sobre esta cuestión el dios Saturno y el cubo negro que ha aparecido en muchas representaciones por ahí. Casual extraño por lo menos casual no lo sé es raro que pintasen ese inmenso ordenador de color negro y le dieran la forma de un cubo. No es un cubo perfecto pero desde luego lo parece. Creedme si os digo que me quedo muy corto con respecto a lo que esta máquina puede producir en nuestra vida nuestros medios de trabajo de transporte nuestra economía incluso los sistemas más complejos alimenticios de producción o de cualquier otro tipo incluso energéticos serán revolucionados por máquinas de este tipo. Quizás usted no se acuerde pero antes no existían ordenadores y antes de que no existiesen ordenadores y ni siquiera transistores la vida era totalmente distinta a la que conocemos hoy. os puedo asegurar que esta máquina hará que en unos pocos años todo lo que conocemos sea totalmente distinto. Yo sé que pedir y pedir es pedir muchos y dijese que a sus creadores les solicitaría que esa máquina no se utilizase para dominar el mercado económico mundial para hacer predicciones de futuro y controlar a la gente les diría que esa máquina no se utilizase para el mal aunque a lo mejor alguno de ellos me respondería que el mal solamente es un punto de vista o una perspectiva. ¿Cuántos grandes inventos se han utilizado para el mal y nos lo han presentado como para el bien? Nos decían que la bomba atómica acabaría con la guerra y que la bomba atómica permitiría la explotación de los reactores nucleares que darían empleo que darían energía eléctrica que mejorarían las condiciones de un país y de aquellos polvos nos encontramos estos lodos. ¿Sucederá lo mismo con este superordenador cuántico se utilizará para el bien o se utilizará para dominar y esclavizar a los humanos más aún? No lo sé. Espero que esta máquina tenga la suficiente inteligencia como para saber que tendrá que proteger a sus hijos aunque tal vez no lo haga como no lo hizo Saturno. Bien, no quiero prolongar más este vídeo. Como siempre os digo sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.